Saludos amigos y amigas bienvenidos nuevamente al canal hoy estoy de regreso hoy día les voy a preparar una rica sopa de dumplings como vean ustedes tengo aquí mira dumplings son de kimchi que voy a utilizar entonces para esta sopa de dumplings necesitamos espinaca ya están lavados mira de una cebolla y dos manuevas de brócoli escalón y a la final voy a agregar tres pequeños de zanahoria y también voy a utilizar kimchi aquí está mira por supuesto sal pimienta al gusto así que mis amigos ya vamos a empezar bienvenidos nuevamente a mi canal por este lado ya está hirviendo mi agua ya vamos a agregar sal una cuchara por ahora luego lo vamos a agregar si necesita más y ven ustedes vamos a agregar zanahoria aquí lo vamos a agregar por tres minutos que se cocina un poco bueno después de tres minutos vamos a agregar cebolla ahí está mis amigos y también voy a agregar kimchi ahí está y voy a agregar pimienta negra sal ya agregué y también ya agregué una cucharada de sal más ya son dos vamos a esperar que hierve por cinco minutos más ahora sí mis amigos ya vamos a agregar dumpling ya está hirviendo esta sopa nos por cinco minutos más ya está ahí está mis amigos ya agregamos dumpling después de tres minutos ya está hirviendo otra vez ahora ya vamos a agregar espinaca ahí está mira vamos a agregar vamos a revolver con suave no se vaya a no se vaya a tornar mucho los dombiles son muy accesibles también ya voy a agregar broccoli esta sopa es algo super facilito se lo recomiendo ustedes pueden preparar claro siempre y cuando si les gusta comer kimchi ahora si ya voy a agregar un poco de scallion ahi estan amigos ahi esta ya lo voy a apagar asi quedo mi sopa de dumpling ya esta listo asi que mis amigos nos vamos a servir nos vemos en la mesa bueno mis amigos como ustedes ya llegaron a la final viendo mi video aqui esta mira mi sopa de dumpling asi quedo mira y voy a acompañar con arroz blanco aqui esta mis amigos esto es algo super facilito se lo recomiendo aqui esta dumpling mira el dumpling tambien es de kimchi tambien hay de carne de vegetales una chulada de sopa es super facil para preparar asi que mis amigos si te gusto mi video no se te olvide de dejarlo para arriba nosotros llegamos a la final cuídense mucho bendiciones para todos bye bye y y y y